Los descensos de las últimas sesiones sufridos por BBVA no estropean por el momento su buen aspecto técnico de medio y largo plazo. El valor mantiene la tendencia lateral de corto plazo con dos niveles de precios que no perderemos de vista por abajo, los 8,50 euros, si bien el soporte clave lo tenemos en los 8,16 euros, precios en los que además se encuentra la media de 200 sesiones. Mientras respete estos niveles mantendremos el sesgo altista en el valor. Lo más normal, no obstante, es que veamos la superación de la resistencia de los 9,18 euros. Así el título rellenaría el hueco bajista de finales de enero en los 9,33 euros. Para que continúe la tendencia altista tanto de medio como de largo plazo deberíamos esperar a que superara los máximos anuales de enero situados en los 9,96 euros. Gracias. 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 Gracias.